¡Suscríbete al canal! Los modificadores agrietados para subir, dije, no, para rerolear, para cambiarles el rol a los modificadores agrietados. Igualmente van a poder encontrar un video sobre este tema en la descripción de este mismo, así que lo van a poder ir a chequear ahí. También otra cosa que quiero decir con respecto a este tipo de misiones, después de dar mis recomendaciones, voy a decir algo que le cambiaría a este tipo de misiones, que también correría para otro tipo de supervivencia, pero bueno, quiero hacer hincapié en la supervivencia cuba, así que los cambios que daría son para este tipo de misiones. Por favor, no se olviden de apoyar el canal que me ayuda un montón para poder seguir creciendo y dejo todas mis redes sociales en las descripciones de todos mis videos. Ahora sí, arrancamos con este capítulo especial, Supervivencias Cuba. Bueno, para empezar a hablar de los Worfens que recomiendo para este tipo de supervivencia, entendamos de qué se trata bien este modo de juego. Es como mezclar una supervivencia, en el cual tenemos que tener Worfens buenos para ese tipo de juego, y también tenemos defensas, porque los soportes vitales, cuando le ponemos el recolector de Cuba, vamos a tener que defenderlo como si fuera una extracción de criótica. Por lo tanto, tenemos que tener también muy buenos Worfens defensivos. Así que creo que esa es la premisa que tenemos que, entre todos, pensar cuáles son los mejores Worfens para este tipo de supervivencias. Otro detalle, y no menor, antes de pasar a los Worfens en cuestión, es que traten de llevar un Cava Tesmita. Estos gatos tienen como una especie de buff de suerte, cada tantos segundos, pero que no lo pueden controlar. O sea, el gato va a tirar ese buff cuando él quiera y cada tantos segundos. El tema es que, en alguno de esos momentos, generalmente ustedes van a estar recolectando Cuba. Entonces, esa suerte les va a afectar y van a sacar más de estos recolectores. Así que siempre es bienvenido traer uno de estos gatitos. Ahora voy a dar mis Worfens preferidos para este tipo de supervivencias. Arranquemos por Necros. Me parece que es uno de los que hace esta tarea de la mejor manera. Porque saben que saca más luteo de los enemigos. Por lo tanto, los soportes vitales van a estar casi llenos siempre. Entonces los podemos usar para recolectar Cuba. Y no es lo mismo que no haya un Necros y que tengamos que estar intercalando entre un sistema de soporte vital y un recolector de Cuba. Y así sucesivamente a que, básicamente, todos los sistemas de soporte vitales se usen, gracias a Necros, para extraer Cuba. Entonces es muchísima la diferencia que hace un Necros en el equipo. Obviamente, mientras más rondas estén, más diferencia todavía va a ser. Porque por ahí, mientras los enemigos sean un poco más bajos, se hace un poco más fácil todo. Pero les aseguro que cuando se queden unos buenos ratos, van a decir por qué no trajimos a un Necros. Otro Worfeng clave en este tipo de supervivencias es Banshee. Me parece que es uno de los mejores Worfeng. Uno de los Worfeng que puede carrear a todo un equipo de desconocidos random. Puede entrar perfecto en una Teamcom de equipo de compañeros. Me parece que se puede hacer cargo de todo el daño del equipo. Se puede hacer cargo de la defensa de los lugares. Me parece que yo elijo mucho a Banshee porque voy despreocupado de quien venga. Sé que con Banshee voy a hacer todo lo que necesitamos que se haga en este tipo de supervivencias. Así que, ¿se podría decir que es mi main para este tipo de misiones? Yo creo que sí. Más si hay un Rhino o hay una Octavia que me bufee todavía mejor porque la hace más poderosa. Así que sí, Banshee creo que es uno de los más eficientes para este tipo de misiones. Pero como les decía en un principio, hay muchísimos Worfeng que les van a servir. Porque es un estilo de misión bastante variado. Van a tener que llevar Worfeng para defender. Un Frost siempre sirve. Una Gara también. Cora hace bastante diferencia también con este nuevo estilo de poderes que tiene. Hydroid si no hay un Necros también va a servir. Nyx puede controlar todo el escenario y también les va a ayudar. Obviamente Rhino y Octavia son excelentes para este tipo de supervivencia. Y tienen unos buff que afectan las habilidades de los compañeros y las armas también de una forma impresionante. Naidus siempre es excelente. Oberon también puede servirles un montón. Sarin. Es un modo de juego que se presta para un montón de combinaciones. Así que lo que recomiendo también es que las prueben. Que las testeen. Y que también se fijen cuáles son las que más hacen diferencia. Bueno todo muy lindo. La verdad que se agradece este nuevo tipo de farmeo de cuba que tenemos a través de estas supervivencias. Porque es muchísimo más dinámico de lo que teníamos antes. Pero realmente creo que tiene un problema de fondo. Que es que todo el mundo termina entrando 20 minutos y se va. 20 minutos saca la cuba y se va. Y así sucesivamente. En lugar de quedarnos en la misión para ver cuánta cuba podemos sacar y todo eso. Pero es que es la forma más eficiente. Y lo terminamos haciendo todos así. Porque realmente entendemos que es la forma más eficiente. Es un error de la gente digital. Creo que lo están viendo cómo lo solucionan. Porque si mal no recuerdo algo escuché en alguna death stream. Porque lo que termina pasando es que la misma misión nos está diciendo váyanse y vuelvan. Porque básicamente si hacen 3 intentos de 20 minutos. Les va a ser mucho más redituable en cuanto cuba que quedarse una hora de corrido en el juego. Entonces creo que la mejor decisión para poder paliar este defecto. Para mí sería que la recompensa de cuba se haga progresiva. Por lo menos que cada 20 minutos tengamos una bonificación por habernos quedado de cuba. Y que siempre priorice el quedarnos más por sobre los 20 minutos. Por lo tanto si hacemos una hora de seguido sea mucho mayor a la que nos daría si nos quedamos 3 intentos de 20 minutos. Eso es lo que quiero decir. Me parece que es una de las maneras de engranar bien lo que es la cuba con lo que es el resto del endgame. Porque la cuba funciona muy bien. Los modificadores agritados me parece que son todas patas de una misma silla. Que están bien engranadas. Solo falta terminar de ver este tema de cómo lo farmeamos. De hacerlo de una forma más endgame todavía. Más extrema. Que tengamos ganas de vigilar Warfem. De hacer combinaciones de equipo para poder quedarnos más tiempo y sacar un montón de cuba. Me parece que es una de las mejores maneras. Quiero que me dejen en los comentarios que les pareció mi idea de ir sacando cada vez más cuba progresivamente. Pero sobre todo quiero que me digan ustedes qué tipo de incentivo pondrían en este tipo de misiones. Para que nos den muchísimos más ganas de quedarnos hasta donde podamos para ver si cobramos esa recompensa. Vamos a ver qué se les ocurre. Nada más se viene el sorteo dentro de poquito. Conmigo siempre a disfrutar de los videojuegos. Adiós amigos. Adiós.